¿Qué tal Tucumán? Muy buenas tardes. Anticipamos algunos de los temas que vamos a desarrollar en nuestra segunda edición a partir de las 20. Era la noticia y la confirmación que nadie quería dar, pero el final fue trágico. Rosa Guadalupe Suárez, Rosita, la nena de dos años que había desaparecido en la tarde de ayer, fue hallada muerta en una acequia. Desde anoche familiares y personal de la policía de Tucumán la buscaban intensamente, esta pequeña en una zona de la Florida. El canal donde se la encontró ahogada pasa cerca de la vivienda donde vive la familia de la víctima. Y con Mariana todos los detalles de los jueves de estreno. Son tres las películas que llegan a las diferentes salas tucumanas, comedia, acción y suspenso y una película animada van a ser las opciones para disfrutar en familia. Atención los más chiquititos porque la tercera entrega del Hotel Transilvania llegó y esta vez los monstruos más queridos disfrutan de sus vacaciones. Con estos y otros temas los esperamos a partir de las 20. Muchas gracias y buenas tardes. ¡Gracias!